Hola a todo el mundo, aquí Zariwani, bienvenidos al episodio número 4 de esta serie de este mapa de aventura, Diversity, y en los episodios anteriores conseguimos las lanas correspondientes a Trivia y a Arena, y también a Dropper, y no sé qué lana conseguir en este episodio, no sé si Puzzle, Survival, diría que Survival o Aventura, aunque Parkour también me llama, Laberinto me da miedo, y Escape la verdad es que por el nombre también me da miedo. Yo diría de ir a Aventura, o Survival, Survival, Survival mejor, vale, parece que estamos en una isla, y pone Arriba, Arriba, hostia, vale, 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 hay un platillo volante de Red Rock ahí, vale, pues vamos a subir ahí, a ver qué hay, a ver, voy a coger un poco de Deer, supongo que podré destruir, porque si esto es Survival será rollo, como un mapa de Survival, lo que pasa es que un poco más pequeño, y si muchas, los mapas Survival normalmente son un entorno Survival, que puede ser natural o artificial, normalmente es artificial, y una serie de cosas que hay que cumplir, hay que conseguir, de retos, vale, yo creo que así ya puedo subir. Vale, vamos por arriba, a ver qué hay, espero que no sea una trampa, porque puede ser que sea una trampa, aunque bueno, si es Survival no lo creo. En el de Aventura sí, pero en este, vale. Vale, no, no es una trampa, esto es para volver al cap, el botón S, y esto es Survival Guide, que son todos iguales, vale. Y este es Insert Item into Hopper, hostia, hostia, vale. Uy, se ha metido en el Hopper ese, no sé si he jodido algo haciendo eso, supongo que, vale, parece que no lo he jodido. Bienvenidos a la rama Survival, parece, bueno, estás aquí en Survival, parece que tú te has imaginado un poco sobre este terreno viviendo aquí arriba, no sé exactamente lo que quiere decir eso. Tú puedes poner y eliminar bloques de la isla, pero no puedes poner ni quitar bloques con lo que respecta a esta habitación de Bedrock, vale. Esta es la única rama en la que estás totalmente en modo Survival, lo que significa que mobs hostiles se spawnarán, como Creepers y Zombies y Esqueletos y Arañas. Y los Creepers pueden destruir bloques, perderás ítems cuando mueres y tu hambre bajará. Vale, completa es a una simple checklist que hay que hacer. En este caso, bloques específicos o ítems. Hay un total de 8 ítems que tienes que conseguir en esta isla y hay que depositar cada uno de los ítems en el Hopper para recibir la lana marrón, que es la de Survival. Es tu trabajo conseguir y craftear estos ítems, vale. Una pintura, vale, eso es más o menos fácil, son 8 palos y una lana en medio. Un Flower Pot, que son 3 de arcilla TNT, es decir, pólvora y arena, eso es fácil. Un Power Rail, para este hace falta ya oro. Uno de Bread, pan, ese es fácil también. Un pescado cocinado, también es fácil. Un mapa vacío, hace falta una brújula, es decir, redstone y metal. Y uno de Glowstone, hostia, hay que ir al Nether para este o matar brujas. No se te permite cambiar tu modo de juego, tu game mode, la dificultad. Pero no te preocupes, es tan fácil. Y finalmente, recordarte que todo tu inventario se limpiará si vas al Hub. Así que, sé cuidadoso a la hora de viajar al Hub, por lo que tengas en tu inventario. Buena suerte. Genial, pues vamos para abajo. Vamos para abajo y vamos a conseguir los 8 ítems, que son los que me piden. Hay algunos un poquitín más trambólicos, pero generalmente los he visto más o menos fáciles. La Glowstone quizá, no sé si irá al Nether, no sé si irá al Nether. Habrá que ir por debajo de esta isla, porque se puede ir por debajo, por lo que decían las instrucciones. Y vamos a ver si tienen clay por aquí, en los alrededores. Sí tienen, ya he visto. Vale, pues el flower pot ese es bastante fácil. Que es una de estas cosas que se encuentran en las Witch Hats para poner flores o saplings encima. Que por cierto, uso poquísimo en Muy Survival. Tengo que empezar a usarlo más porque son bonitos. Bien, primer archivo me han conseguido. Vale, vamos a hacernos una pequeña base aquí y vamos a conseguir el primero de los retos. A ver, por ahí hay clay, voy a coger también arena para la TNT. A ver, así. Comienzos en Survival. Vale, perfecto. Realmente nunca... Realmente yo no he sido nunca de grabar todos los comienzos, pero esta va a ser la primera vez. Yo debería de empezar la mina directamente aquí, para abajo. Mira, es que ya aquí hay clay. Aquí hay clay. Vale. Pues vamos a conseguir un poco de piedra para conseguir las herramientas básicas. Hacer un horno y conseguir nuestro primer reto. Que ese realmente está puesto pues... No sé, para que consigas uno nada más empezar porque es realmente fácil. Aunque bueno, he visto mapas de Survival que tienen unas listas interminables de objetivos. Algunos de ellos súper ridículos. Que te quedan diciendo, madre mía. Joder, este lo podrías quitar porque... Vale. Voy a intentar, para darle un poquillo más de emoción no morir. O sea, esa va a ser también mi prioridad. A ver, así. Y... Así. Y... Perfecto. Ya tenemos un poco las cosas básicas. Vamos a coger la clay y la arena. Vale. Así. Con esto ya puedo hacer esto. Mira, y me sobran dos. Y con esto ya tengo para la TNT. Solamente tengo que matar un puñado de Creepers. Por lo que si se hace de noche no puedo dormir. Bueno, realmente tampoco tengo cama. Y por ahí veo calamares. ¿Qué pasa si me voy muy lejos? Quizá fuera de cámara me hago un barco y me voy muy lejos. Por cierto, los saplings. Hay que plantarlos. Una vez jugué un mapa de este estilo. Y no me cayeron saplings del árbol. Y bueno. Os podéis imaginar. Qué divertido fue. Vale. Vamos a coger un poquillo más de... De piedra para hacernos un horno. Y ahora amaré la mina a casa. Supongo que cortaré. No voy a hacer que chupéis todo esto seguido. Porque probablemente por lo que he visto sea bastante largo. A ver. Un. Y... ¡Hala! Hot topic. Tema caliente. Esto por aquí. Y con el piquito. Vale. A ver si hay algún tipo de dungeon. O algo por aquí cerca. Voy a poner... Voy a poner de esto. Un poco. Eh. Un momento. Ah, vale. Mira. Ya tenemos uno. Aunque un momento. Creo que es... Creo que es... Creo que no es con bloques. Vale. Creo que no es con bloques. Es con... Ladrillos. O no. Si voy a esperar a que se cocine este. Es con ladrillos de clay. No con bloques de clay. Es con bloques de... Vale, 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 vale. O sea, es con... Es con esto, creo. Es que es una cosa que no crafteo mucho. Entonces... Supongo. A ver. Creo que es con ladrillos. Sí, es con ladrillos. ¿Vale? Que listo yo aquí haciendo... Haciendo... Madre mía. Pues entonces es extra fácil. Solamente hay que romper un bloque y ya está. A ver. En cuanto salgan dos más. Bien. Ya se está haciendo de noche. Y voy a prepararme para... Para pelear. Voy a coger la caña de azúcar que hace falta. Y voy a plantarla bien. Aquí. Y vamos a empezar a cazar mos. A ver si nos aparecen brujas. Son peligrosas. No sé si con lo que tengo me las voy a poder cargar. Y también hay que hacer un cofre. Como soy retrasa he puesto ahí toda mi madera a quemarse. Pero justo me ha dado perfecto para un cofre. Y ir guardando todo lo que vaya consiguiendo. Y... Vamos a hacerlo. Uno, dos y... ¡Pum! Flowerpot. ¿Qué es esto? Entonces tú puedes coger esto. Y... Plantarlo ahí. Que se queda chulo. Vale. Genial. Y yo haciendo los bloque. Madre mía. Que listo. Vale. Pues vamos a matar... Señores mobs. A ver si se spawnean. La dificultad está por defecto en fácil. Y... Voy a matar unos cuantos cerdos. Voy a coger también semillas. A ver... Yo no veo que se spawnean nada. Mmm... Vale, mira. Aquí hay un creeper. Vale, perfecto. Ya me estaba asustando porque no se spawneaba nada. Y ya, pado mía. Ya está. Encima la Verrock no se puede spawnear mobs. Y... Mira, ya tenemos dos. Se hace falta tres más. Mira, un esqueleto. Nos puede servir de utilidad su boni. Mira, me dispara de espaldas. Perfecto. Este no nos ha atropeado nada. Y vamos a matar también a las vacas. No. No voy a matarlas. Porque quiero ver si me hago una granja. Aunque realmente este reto es bastante rápido y fácil. No creo que una granja sea... Sea útil. Así que voy a matarlas y ya está. Y... Una semilla más. Perfecto. Vamos a hacer el reto del pan también. Aunque yo creo que pan voy a hacer bastante para comer también. Y no se spawnean mobs. A ver. Animales no creo que se spawneen más. Me conozco mejor el spawneo de mobs hostiles que... Que amigables. A ver. Y voy a cocinar. No, es impepinable. Me mola la palabra impepinable. Que me vaya... Que me vaya a minar para conseguir carbón. Y aquí tenemos tres mobs. Un creeper. La araña y el esqueleto. Un reto podría ser un disco. Voy a intentar conseguir el disco nada más que para hacerme el chulo. A ver. Araña, tú no me gustas. A ti te voy a utilizar para conseguir lana. Y... Y... Dispárame, esqueleto. Dispárame. Mala mierda. Joder, pero que mierda de tío has tirado. Esqueleto de mierda. No puedo correr. Me ha dropeado un arco. Una patata. Y ahí hay un enderman. Sí, me ha dropeado un arco. Qué bueno. Vale. Vale, vale, vale. Creo que voy a... Voy a cocinarme la comida y voy a comer un poco. Porque ahora mismo no estoy muy... Muy... Muy guay. De comida. Me quedan tres corazones y medio. Y estoy a punto de conseguir ya el segundo de los retos. Que son bastante fáciles. Y a este bloque de aquí... Ah, vale. Lo he roto yo. Que se agrada. He cogido el enderman aquel. Perfecto. Tú no. Tú. Y no tengo nada para cocinar. Pues... Palo. Un palo no sé si dará para algo. Si da para uno... Sí, da para uno. Bien. Aunque con uno no recupero absolutamente nada de vida. Vale, pues señores saplings. Ya podéis crecer. Ya podéis crecer porque me vendría muy bien. Vale, pues voy a ir a minar. Porque ahora mismo no puedo matar a esos... Esos tíos. Por motivos evidentes. Yo tampoco tengo carbón. Ni madera para hacerme antorchas. O sea que estoy un poco jodido. Bueno, pues nada. A ver si me encuentro metal. Atención, señores. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y hay dos retos conseguidos. Esto por aquí. Y ahora... Con la madera nos podemos hacer... Esto. Esto. Y con el bone meal que tengo... Mirad. Magia potagia, eh. Y ahora... Esto a bone meal y... Tú, tú, tú. Tú, tú. Tú. Bueno, me falta un poco de bone meal. Pero realmente... Estamos a punto de conseguir pan. Vale, pues... Ya tenemos casi tres de los ocho conseguidos. Que son muy fáciles. No se ha spawneado ninguna bruja. No tengo absolutamente nada de glowstone. Y no he ido... Nada profundo. Ahora voy a hacerme... Voy a hacerme más palos. Para... Bueno, voy a hacerme... Un hacha para pegar más rápido. Voy a ver si consigo hierro. Y con hierro ya... Todo es mucho más rápido. Porque podemos hacernos... Más cosas. Y esto también lo tengo que plantar... Por aquí. Y si alguien me dice... Ah... La arena crece más rápido que en la... Que en la tierra normal. Es mentira. Crece igual de rápido en todos lados. Vale. Pues nada. A seguir. He seguido un poquito más... Y se escuchan mobs por aquí. No sé si la cueva la habrá hecho... Artificial o no. Hostia, mira. Una mineshaft. Una mineshaft. ¡Hola! Vale. Perfecto. Otro más ahí. Modo UHC on. Hostia. Se ha ido. Se ha ido. ¿Dónde estás? Ah, míralo. Está aquí. Se escucha mucho mobs, eh. Muchísimo mobs. Madre mía. Se escucha mucho. Ya hay hierro. Vale. Voy a... Iluminar toda la zona bien. Y a matar a todos los señores que haya por aquí. Que parece que son bastantes. Esto yo creo que está puesto para que te lo encuentres. O sea... La mineshaft está así tan... Ah, mira. Esto me hace mucha falta. Tan en la superficie. A ver... ¡Hola! Los esqueletos son lo que más me fastidia. Porque... Desde que Dinerbone los hizo tan poderosos. Tiene un knockback. Y una cadencia de tiro muy... Desagradable. Vale. Ya tengo... Sí, ya tengo... Ya tengo suficiente, eh. Pero voy a coger un poquito más. Anda, mira. ¡No! ¡No! A ver si me encuentro por aquí algo de comida. Porque de comida no voy nada bien. Y voy a empezar a coger ya el iron. Que tiene que servir para la brújula. Y bueno, para herramientas mejores. También. Yo vine por aquí. Y aquí había también... ¡Ah, mira! Bueno, no. Iba a decir algo del Power Rail. Lo que pasa es que... Necesito... Necesito también Redstone. A ver. Bueno, ya tengo casi la mitad. Que son bastante fáciles. Y a ver cuando llegan las jodidas. Y por aquí arriba el problema es que está todo el agua. ¡Hostias! ¡Madre mía! ¿Será? ¡Madre mía! No me lo creo. Joder. Vale. Aquí es cuando ya me empiezo a perder. Y me empiezo a quedar sin comida. Empiezo a quedar sin comida. Bueno, puedo comer de zombies siempre. ¡No! ¡Vete! Otro. Es que no me lo puedo creer. Se exponían muchísimos esqueletos. Justo es que... Me he quitado ese bloque y me he caído ahí. Y me estoy ya quedando sin espada de piedra. ¡No! ¡Agua no! Vale. Y por aquí que hay... Más agua. ¡Madre mía! Agua en la superficie del océano que tenemos encima. Vale. Por aquí no hay nada. Y se ven esqueletos. Pero no hay ningún cofre ni nada. Por favor. Un cofre. Vale. Pues voy a empezar a coger el iron. Tengo tres nada más de iron. Las vías estas no me valen para nada. O sea que no las voy a coger. No las cojo ni en survival porque tengo ahí la granja de hierro. O sea que... Pero la verdad es que en survival he minado poco. Y he encontrado muy pocos mineshots. Pero bueno. Tampoco lo he necesitado. Aquí hay iron. No. Mira que hay... Aquí hay esto. Que es por donde he venido. Voy a coger un poco de carbón. Y vamos a empezar con los retos difíciles. Por aquí también lo he visto. Vale. Está todo ya mirado por aquí. Y voy a tener que seguir para capas más profundas. Ya no se escuchan mobs. Bueno. Es una mineshaft pequeña. No tiene ningún spawner. Y... Anda por aquí. Ah si por aquí es por donde he cogido el iron. Vale. Pues vamos a seguir para abajo. Bueno. El piso de arriba no lo he mirado entero creo. Así. Y... Así ya se puede bajar y subir. Subí y baja. Perfecto. Pues he estado por aquí minando en stream mining una línea. Y por aquí encontré... Bueno. He encontrado bastantes menas de redstone. Ya ni las cojo. A la altura antes es bastante fácil encontrarlas. Y por aquí... Bueno. Había seguido recto para ver si veía algo. Y por aquí estoy escuchando mobs, agua, lava, etc. Entonces voy a ver si por aquí la veo. Y puedo hacerme un portal. Porque... Está pensando que para conseguir oro... Para que se escuchan más. Está pensando que para conseguir oro no hace falta encontrar oro. Puedo ir y matar pigman. Suena un poco masoca pero se puede hacer. Y realmente ahora mismo mi problema principal es la comida. Voy a tener que empezar a comer de esto. Pero ya. A ver voy a empezar a comer. A ver... Y ya estamos muy cerca de la lava. A ver... Porque es que si no... A ver... Se escucha muy alta ya. Mira aquí está la lava. Bien. A ver... Vamos para arriba. Y a ver si vemos algún diamante o algo. O oro. Si vemos oro todo cambia. Se escucha el esqueleto. Y no tengo un cubo de agua. Pero me puedo hacer un cubo realmente. Porque tengo... Tengo tres justo de iron. Y no me queda combustible. No me queda carbón. Y me voy a hacer un cubo de estos. Y realmente con un cubo... Y agua... Ya se puede... Se puede hacer todo. A ver... Así. Bueno esto... No hace falta ya. De hecho tampoco. Y la arena tampoco. Te voy a ver la tirada lava. Vale. Pues... Voy a ver si por aquí veo algún tipo de ore. Como oro o diamante. Que no parece. Mira agua. Genial. Vale. Perfecto. Agua. Con agua todo cambia. Vale. Perfecto. Pues voy a hacer ya el portal. Porque de hecho... De hecho he encontrado uno... Bueno he encontrado cuatro de flint. O sea que... Perfecto. Mira el lápiz. Lazo. Genial. Súper útil. Ala, 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 ala. Madre mía. Vale. Aquí... Aquí... El agua y la lava... Se pelean por bajar. Hostia. Mira. Vale. Me vendría bien un enderpearl por aquí. No te jode. Claro. Y diamantes también me vendrían bien. Pero bueno. Tonterías aparte... Por aquí no entra señor Steve. Vale, sí. Yo creo que hierro ya no voy a coger más. A ver, venga va. Porque realmente... No lo necesito. Y por ahí hay más lápiz lazuli. A ver. Aquí voy a parar la caída de la lava. Que me molesta. Y... Vamos a hacer... Un portal por aquí. A pesar de que no tenemos mucha... Nada. No tenemos mucho nada. Mira que hay oxigiana. No se ve muy bien. Y no hay... No hay... No hay diamante, ¿verdad? No hay diamante. Bueno. Da igual. Pues voy a hacer por aquí el portal. Con el clásico método. Que supongo que conoceréis. Lo voy a hacer aquí. Vale. Perfecto. Contra la pared. Un momento. Tengo que cocinar uno de iron. Para poder hacer el portal. Y no hay carbón por aquí, ¿verdad? No. Era demasiado pedir. Vale. Pues voy a probar hacerlo con otro método. Para activar el portal con otro método. Y a ver si funciona. Yo y mi inteligencia. Vale. Se puede hacer... Se puede hacer esto. Vale. Voy a almacenar por aquí el agua. Momentáneamente. Se puede hacer esto. Y se cocina. Vale. Pero yo como soy tan listo. Pues no me... No me... No he caído de primeras. Y por aquí voy a coger esta antorcha. Me puede servir de utilidad. Voy a dejarla por aquí. Soy un esqueleto. Pero me da igual. En el nether ya puedo encontrar la glowstone y el oro. Y con la glowstone y el oro ya tengo dos retos más. Y bueno. El oro lo voy a conseguir matando Pikman. Que voy a ser algo arriesgado. Vale. Pues voy a ir haciendo... Otro... Otras cosas. Y bien. Voy a hacerme el mechero. Vamos para hacer el portal con el método fácil. Que bueno, fácil. Es más tedioso. Pero bueno. Vale. El agua se deja aquí. Se coge lava. Se pone. Se hace así. Se pone así. Y así se va construyéndolo. A ver. Con dos cubos es más fácil. Con dos cubos es más rápido. Ahí. Perfecto. A ver. Me voy a organizar un poco esto. Y... Con dos cubos vamos a hacerlo mucho mejor. ¡Tum! Vale. Perfecto. Y ahora... Esto así. Se coge esto. Y se hace así. Perfecto. Y ahora se coge otro de lava. Y se pone... Básicamente vas construyendo la obsidiana. Sin pico de... Sin pico de diamante. Y aquí hay un bloque. Y vale. Tiene que ir... Vale. Necesitamos pared aquí. Y hacemos así. Hacemos así. Y vamos construyéndolo de esa manera. Rápidamente. Vale. Por aquí tengo que picar. Yo antes lo que hacía era como hacer moldes para el portal. Pero realmente eso no tiene mucho... Se va mucho más rápido que sí. También se puede. Siempre que seas un poco precavido. La lava fluye muy lentamente. O sea que no hay problema. Y esto es un clásico del UHC. Perfecto. Vale. El techo. No sé si voy a poder hacerlo bien. Supongo que de lado también me encuentra. O sea que... O sea que... Si yo hago... Así y hago así. Perfecto. Y ahora... Voy a poner el agua. Ahí. Y ya está. Ya tenemos portal hecho. Tenía pensado hacer portal. Pero al final... Mira. Hostias. Hostias. Qué susto me ha dado. Escucho un esqueleto. Bueno. No pasa nada. Vale. Va. Madre mía. La tormenta. Qué miedo. ¿No? Voy a bajar el volumen. Porque me da miedo. Y... Se supone que no se podía hacer esto. No se debía abrir esto. Lo he estado pensando. Pero... A ver. Ahí no. Da igual. Es tan fácil. O sea que... Vale. El tiempo. La atmósfera. Abajo. A tope. Perfecto. Voy a coger otro cubo más de lava. No. A ver. Venga. Con esto ya tengo pechera. Con pechera. Y zapatos. Ya puedo. Más o menos meterme. Espero salir por donde he entrado. Y de comida. De comida. Sí que voy mal. Vale. Perfecto. Mira. Vamos para adentro. Mira. Tengo dos arcos. Me han dropeado los señores. Vale. Guay. Pues allá vamos. Espero que no haya... Mucho problema. A ver donde aparecemos. Y ahora aparecemos una Netherford. Madre mía. Aparecemos al lado. Al lado. Al lado. Al lado. Al lado de la Bedrock. Madre mía. Estas cuevas molan un huevo. Así como tan metidas en la Bedrock. Bien. Pues no quiero correr. Voy a... Voy a buscar Glowstone. Por aquí puede haber perfectamente. Por aquí abajo. No veo cuarzo tampoco. A lo mejor porque el mapa está generado antes. No sé. No creo. Quizá todo está ya generado. No lo estoy generando yo. Vale. Pues no veo... No veo... Esto no me hace falta ahí. No veo nada. Ni... Ni Glowstone. Ni Pigman. Por aquí no va a haber Glowstone. ¿Verdad? No. Pues me va a tocar subir con un método que no me termina de hacer gracia. Porque hay charcos de lava random por ahí. Así que... Mira. Eso me refería. Eso me refería. Justo a eso me refería. Justo a eso me refería. No. No. Madre mía. Me ha dado pero no me estoy quemando. Justo. Justo a eso me refería. No sé si ha sido un bloque random. Que creo que sí. O si va a ser... Que hay un lago de lava arriba. Madre mía. Es que justo antes lo digo. Antes pasa. Vale. Pues hay que ser muy rápido. Hay que tener muchos reflejos tapando. Porque la lava es totalmente letal aquí. Voy a hacer una foto a las coordenadas. Vale. Aquí ya quedan nada más que dos por matar. Y no están enfadados estos. No. Es que van saltando. Van saltando. Y tiene un recorrido rarísimo. Quitan tres de cada. No me cae ninguno del techo. Es que... Los sonidos es como si fueran varios. O sea, suena como si fueran muchos. Pero da más miedo. Muere, cabrón. Muere. Vale, ya está. Ya está. Ya tengo nueve. Ahora tengo que volver. Salvo y salvo. Otro gas. Por aquí. No pasa nada. Y ya estamos de vuelta. Bien. Ya estamos de vuelta. Tú no estás enfadado, ¿verdad? Tú no estás enfadado. Guay. Se han spawneado después. Bien. Pues de vuelta a casa. No pasa nada. No hay ningún... Tú estás enfadado. Tú estás enfadado. Ese está enfadado. Ese está enfadado. Uf. Madre mía. Lo que ha faltado. Ese estaba enfadado por lo que he visto. Bien. No ha pasado nada. Vamos para abajo. Vale. Espero ahora sí no tener ningún problema. Ya tengo todo lo que necesitaba por aquí. O sea que... Estamos seguros. Vale. Se me va a gastar el pico. Ya. Vale. Yo creo que con esto llego hasta abajo. A ver. Lo hago así. No vaya a ser que haya un charco de lava. Y ahora pierda todo lo que he conseguido. O sea que... Pero bueno. Ya lo tenemos todo lo del nether. De hecho ya... Creo que... Lo tenemos... Absolutamente todo. Los ocho. Falta coger el pan de la superficie. Y está todo. No me jodas. Se me ha roto. Estamos en la altura... Dieciséis. De hecho ya debe quedar muy poco. A que voy con la mano. Voy con la mano. Que realmente con la mano no se va tan lento. Y ya hemos llegado. Bien. Lo que pasa es que ahora voy sin pico. Vale. Por favor. Tengo que spawnear. O sea. Tengo que aparecer donde estaba antes. Y lo estoy. Vale. Guay. Vale. Perfecto. 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 Estoy sano y salvo. Bien. Bien. Voy a refinar esto. Voy a organizarme un poquito. Voy a ver. Voy a ver. Voy a tirar cosas a la lava. Que no quiera. Los palos si los quiero. El cuero. Creo que no lo necesito. Pero no lo voy a tirar. Las semillas no las necesito. El survival guide si lo necesito. A ver. Voy a ver que tengo. Pum pum pum. Una pintura. Hace falta palos. Y una lana. Tengo la lana. Esto lo tengo. Esto lo tengo. Esto lo tengo. Esto lo tengo. Falta pescar. Vale. Falta pescar. Y. Vale. Falta pescar. Así. Y el empty map. Y el empty map. Creo que lo tengo también. Vale. Guay. Falta pescar. Pues vamos a pescar. A ver. Voy a hacerme el bloque de lana. Que hace falta para la pintura. Y voy a hacerme una caña de pescar. Ah. Al momento. Sí. Hacen falta tres. Hacen falta tres. Y tengo dos. Pum pum pum. Pum pum. Vale. Perfecto. Ya tengo la caña de pescar. Así que ya puedo tirar esto. Vale. Bien. Pues ya tenemos prácticamente superado el reto survival. Para conseguir nuestra queridísima lana. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Los palos. Luego me hago más. Perfecto. Bien. Vamos a coger esto. No sé si hacerme más armadura. Voy a hacer la brújula. Aunque no sé si recuerdo cómo se hace la brújula. Así. Una brújula. Perfecto. Esto es para. Esto es para el mapa. Voy a hacerme el bloque de glowstone. Ahí estamos. Necesito. Vale. Voy a hacerme el painting. He tirado los palos. Pero bueno. Así. Perfecto. Justo son ocho. Y esto aquí. Ya tengo el painting. Estos tres. Luego esto. Esto así. Para un lingote. Esto así. Esto así. Así. Y así. Un momento. Hostia. Necesito. Vale. Qué buena. 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 Madre mía. ¿Cómo he podido ser tan retrasado mental de pensar que solo se necesitaba uno? Necesito cinco más. Qué fallo garrafal más gordo acabo de tener. Qué fallo más gordo acabo de tener. Madre mía. Qué cagada más buena. Madre mía. Vale. Pues me toca buscar oro. ¿No? No hay otro remedio. Bueno. Pues me voy a la superficie. Me voy a la superficie. Y por aquí no habrá oro por casualidad. Es que además necesito cinco de oro. Cinco de oro. De hecho con el agua por cierto. ¿Dónde he dejado el agua? Ah. Está aquí el agua. Vale. Guay. Madre mía. Qué cagada. Por aquí no habrá oro. ¿Verdad? Es que no sé por qué. Pero ya daba por hecho. Que se necesitan nada más. Que. Que. Uy. Se escuchan mobs. Que se necesitan nada más. Que. Que. Que uno. O sea. No sé. Por qué he pensado eso. Pero. Pero está convencido. O sea. Solo un esqueleto por aquí. No sé dónde está. Yo creo que hay una continuación por esta cueva. Y espero por Dios encontrar oro en las paredes. Si no. No tengo antorchas ¿verdad? No. Tampoco tengo carbón. Vale. Aquí hay agua. Hostias. Qué susto me he dado. Madre mía. Qué susto me he dado. Vale. Perfecto. Uf. Vale. Aquí hay carbón. Bien. Escucho otro. No pasa nada. Perfecto. Perfecto. Voy a coger carbón. Que es algo que he echado de menos. Madre mía. Qué susto me he dado con el esqueleto. Sabía que estaba. Pero como está oscura así tal. Mira. El nivel 20. O a qué jodienda lo del oro. En serio. Qué puta jodienda lo del oro. Yo ya que pensaba que nos estábamos largando ya. Por aquí puede haber oro perfectamente. Podría matar más. Pero es un coñazo matar más. A ver si aparece un enderman con un bloque de oro en la mano. Y me lo da. O me encuentro. Podría encontrarme una netherfort. O que la netherfort hay oro. Pero vamos. Eso. Eso tampoco es muy. Oro. Oro. Bien. Oro. Vale. Ahí había oro. Ahí había oro. Ahí había oro. Lo he visto. 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 Vale. 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 Ahora con cuidado. Esqueleto. Bien. No pasa nada. Es que da siempre el esqueleto. O sea. Tiene. Otro. ¿Y dónde está el otro? Muere. Puto. No veo nada. Hay un zombie también. Voy a coger el oro. Y por favor. Es que. Bien. 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 Ocho de oro. Ocho de oro. Madre mía. Guay. Genial. Adiós zombie. Ahí te quedas. ¿Lo llevo? Sí. Lo llevo. Bien. Ya está. Ya me pasa el reto survival. Prácticamente. Yo tengo que subir a la superficie. Salo y salvo. Y ya está. He venido por aquí. ¿No? Vale. Pues vámonos a casa. A tomar por el culo ya. El reto este. A tomar por culo. Vale. Bien. Chun chun. Genial. Espero que sea de día. Y en un momento ya. Lo hago todo. Y aunque esté mal de comida. Espérate. Voy a hacerme esto. Voy a tapar así. Como un maquinote. Y nos vamos. Estoy ya harto. De esto. Genial. Pues ya está. Ya nos hemos pasado el reto survival. No ha sido muy difícil. Pero sí que me ha enfadado eso. Es que realmente no me ha terminado de convencer el reto survival. La verdad. Se lo podría haber currado más. Quizá el mapa. Creándolo más. Más customizado el mapa. Es por aquí. Y a la superficie. Pensaba que me iba a perder. No me he perdido a la hora de subir. Y que sea de día. Y en un momento ya. Le he hecho todas las cosas al hopper ese. Vale. Genial. 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 Es de día. Es de día. Y. Es mediodía. Es que ya está. Ya está prácticamente. Mira. Una patata que he dejado ya antes. Me la como. A ver. Va. Pues esto por aquí. Necesito coger la caña de azúcar. Que es esta. No está en todo grecida. Y hacer de ella papel. Aquí tengo el pan. Y. Por aquí más. Y tengo que replantar. O ya tengo suficiente papel. Son. Sí. Sí. Claro. Tengo suficiente papel. Bien. Empty map. Es así creo. Empty map. Bien. Otro más. Por aquí. Vamos a hacer el. El cacharro. Genial. Falta uno. Y voy a ir haciendo un palito. Y ya está. Ya está. Ya está. Genial. Perfecto. Hmm. Perfecto. Así es. Ja. Ja. Y ahora. Así. Un power rail. Seis power rails. Así. Aquí. Tengo que hacer el pan. Y pescar. Ahora tengo que pescar. Y ya está. Es lo único que me hace falta para tener ocho. Ala. A pescar. Un cuquecís. Tengo que traer. Ja. No sé pescar yo mucho. Pero bueno. Es que. Está bugeado de cojones esto. Ahí está. Profundo. Y en cuanto se hunda tiro. Cuando suene el cru cru. Tiro. Vamos. Venid pescaos. No miro. Es que puedes dar vueltas sobre ti mismo. Joder. Es que me lo he vuelto a chupar otra vez. Puedes dar vueltas sobre ti mismo. Con la caña que no se te enrolla alrededor. Esta mierda está bugeada de cojones. La caña pescar. O sea. Es algo que podrían hacer bien. Porque. Con las dotes de programación que tienen. No me jodas. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Pum. Vale. Ya está. Pescado. Sí. Había que hacerlo así. Había que hacerlo así. Es mucho más fácil de lo que pensaba. Bien. Y. Es cuqued. Creo. Como no sea cuqued. Tú, 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 tú. Cooke fish. Bien. Cooke fish. Pues ya está. Vamos a meterlo todo por aquí. Todo lo que no nos sirva. Genial. Ya está todo listo. Así. Perfecto. Voy a poner aquí las cosas que son. Espérate. Me las voy a poner en el inventario mejor. Voy a poner en el inventario mejor. Así. Cooke fish. Y con esto subo. Genial. Vale. Pues ya está. Delicius fish. Ese es el archimen. Que creo que mi survival no lo tengo. De hecho. Vale. Pues ya está. Ya nos hemos pasado el reto survival. Vamos para arriba. A dejarlo todo. Voy a dejarlo uno a uno. No vaya a ser que tenga problemas al respecto. Y ya está. Esto lo voy a dejar aquí. Y. Vamos allá. Primero. Cooked fish. Collected. Otro. Flower pot. Collected. Otro. Fluston. Collected. Collected. Ventimap. Mola. ¿Eh? Uy. Fainting collected. Hostia. Ah, vale. El pan está aquí. Vale. Powerade connected. Y ahora, por último. La TNT. Perfecto. Y ahora. Lana marrón. Bien. Pues ya está. Ya tenemos el reto survival concluido. Que es. Este de aquí. Genial. Analizando ítem. Mola ver cómo se cae para ahí abajo. Hasta el infinito y más allá. Y ya tenemos la lana marrón. Bien. Pues espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y hasta otra.